¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sea muy bienvenida y muy bienvenido a otro programa especial Descifrando el Coronavirus. Hoy vamos a hacer un programa diferente. Quiero que cada uno de ustedes vea ¿Cuánto sabe de la COVID-19? El programa de hoy es con la doctora Isabel Villegas, quien es miembro de la Academia Mexicana de Pediatría. Es una infectóloga de primer nivel. Así tenemos que decirlo, doctora. Usted ha estado desde que empezó la pandemia ahí al frente de una de las unidades más importantes de infectología de este país, porque está en uno de los hospitales más importantes. Le doy la bienvenida a este programa Descifrando el Coronavirus. Y bueno, vamos a hacer un ejercicio de verdadero o falso para que también nuestra teleaudiencia pueda saber cuánto sabe de la COVID-19 y vaya anotando sus respuestas también. Empezamos con preguntas que tienen que ver con la prevención, doctora Villegas. La primera es, ¿Tomar antibióticos previene el contagio? Definitivamente no. ¿Comer ajo mata el nuevo coronavirus, al SARS-CoV-2? No, no lo mata. ¿En el verano baja la probabilidad de contraer SARS-CoV-2? Esto es un punto importante porque en invierno sí se presentan más infecciones respiratorias, pero también porque tendemos a convivir más en espacios cerrados que en verano, que salimos y que la temperatura más alta pues también ayuda a que el virus pierda viabilidad con mayor prontitud. Pero estamos hablando de un virus durante una pandemia en la que aunque sea verano, si el comportamiento social es estar todos juntos, sin distancia o sin protección de vías respiratorias, entonces pues no va a ayudar y no va a bajar como lo vimos el año pasado. Doctora, ¿se puede matar al virus rociando el cuerpo con alcohol o cloro? Pues solo si le atinas al virus, solo si tienes buena puntería, el virus puede permanecer en superficies y se han generado algunas prácticas como rociar con alcohol, pero también son prácticas que pueden llegar a ser peligrosas. Hemos visto también ropa y gente que se ha incendiado porque ha estado cerca de fuego después de haber estado rociado con alcohol, entonces... Ojo con eso. No es lo ideal, sí. Los tapetes desinfectantes que se ponen en la puerta de la casa, ¿sí son efectivos o eso es un mito? Les ayuda un poco a limpiar los zapatos, pero la verdad es que si algo se nos cae al piso, lo correcto es no llevarlo a la boca, no llevarlo a las vías respiratorias. Si se cae mi cubrebocas en el piso, que es la superficie en la que los zapatos van a... o pudieran dejar algún virus, no puedo llevarlo a mi boca. Entonces, no es una gran recomendación ya. En estos momentos, creo que se ha aprendido mucho a lo largo de este más de año. Es correcto. Y un poquito más de pandemia. Doctora, ¿es efectivo limpiar las superficies y los pisos con vinagre también para combatir el virus? No, con vinagre no. Con cloro, sí. Con cloro cualquier otro producto desinfectante. ¿En una proporción de...? En una proporción de 1 a 10 el cloro con agua. ¿Tomar vitamina C, D y Zin ayuda a prevenir al sistema contra el virus? Ayuda a reforzar el sistema inmunológico, eso es cierto. No específicamente contra este virus, sino contra todas las infecciones, sobre todo las respiratorias y las virales. ¿El uso de guantes que tanto se recomendó al inicio de la pandemia, ¿es efectivo para prevenir el SARS-CoV-2? No se recomienda si no es en un ambiente hospitalario, por ejemplo, o en el que se está atendiendo pacientes y haciendo procedimientos directamente con los aerosoles que generan los pacientes confirmados con COVID. Fuera de esto, vemos muy malas prácticas con guantes porque seguramente a todos nos ha tocado ver cómo se manipulan alimentos con guantes o cómo nos sirven una comida teniendo guantes y dan una falsa sensación de seguridad. Entonces, no se lavan los guantes como deberíamos lavarnos las manos, no se desechan adecuadamente. Estamos incrementando la basura, la utilización de plástico y no no tiene una efectividad y al contrario está generando poder transmitir más entre superficies un virus al que ahora sabemos o lo que debemos hacer es estarnos permanentemente higienizando las manos. Entonces, olvidémonos de comprar tantos guantes y mejor nos lavamos con más frecuencia a las manos. Correcto. Doctora, ¿la ingesta de bebidas calientes ayuda a evitar el contagio? No. ¿Falso? Es falso. ¿Enjuagar la nariz con una solución salina ayuda a prevenir la infección? Lo que hace la solución salina es solamente jalar el moco y que entonces podamos sonarnos con mayor facilidad, que la vía respiratoria esté despejada y que en ese moco pues no se acumulen gérmenes, pero sobre todo bacterias, pero no, no previene la infección por coronavirus. Es falso. Lo mismo le pregunto sobre las gárgaras con enjuague bucofaringe o bicarbonato de sodio, que se usó también mucho y se decía que ayudaba a prevenir el contagio al virus. No lo previene, eso es un hecho. Pero a las personas que tienen coronavirus sí se llegan a recomendar algunas substancias antisépticas para poder bajar un poco la carga del virus en vía respiratoria, sobre todo en faringe, pero no debemos usarlo como un preventivo. Hay una pregunta de un usuario de la red arroba de LESUR TV, nos pregunta, ¿podemos reforzar de forma natural nuestro sistema inmunológico en el caso de los niños en pocos días y en el caso de los adultos en muchas semanas? De forma natural hacerlo, ¿se puede? Que nuestro sistema inmunológico esté trabajando en el estado más óptimo no es de un día para otro definitivamente. La eficacia de nuestro sistema inmunológico depende también de la calidad de nuestra flora intestinal. Sí, definitivamente, actualmente se sabe, bueno, ya hace un tiempo se sabe que la biota intestinal, la microbiota intestinal que incluso se va conformando desde antes del nacimiento, después al nacimiento, incluso es mejor y más efectiva la de los bebés que nacen por parto, que la de los que nacen por cesárea. Entonces, sí, todas nuestras mucosas también intestinales, no solo las respiratorias, constituyen un sistema de defensa, son parte de nuestro sistema inmunológico y es básico también mantenerlo adecuadamente. Muy interesante, eso es algo como que bastante novedoso, ¿no? De lo que se haya descubierto recientemente. Correcto, sí, es en lo que se trabaja recientemente en mantener una microbiota sana. ¿Y qué hay que hacer para mantener una microbiota, una flora intestinal sana? Es lo mismo, la buena alimentación, los alimentos naturales sobre todo hacen que no se transformen, que no se transformen las bacterias buenas, les decimos, las que nos defienden, no utilizar antibióticos, por ejemplo, justamente utilizar un antibiótico creyendo que es un preventivo o que tenemos que tratar una infección con un antibiótico, sobre todo las virales, lo que hacen es matar a todas esas bacterias buenas a esa microbiota que nos va a defender de infecciones. Tomar ivermectina como preventivo, ¿es válido para evitar el contagio o para evitar que tengamos una enfermedad grave por COVID? Totalmente falso. Otro usuario de la red, ahora sí, arroba Tele Sur English, lo voy a traducir al español, dice, es cierto que frutas y verduras crudas, locales y de temporada son la mejor manera de acumular rápidamente nuestras reservas minerales necesarias para tener una inmunidad adecuada para enfrentar la COVID-19. Verdadero. Sí, verdaderísimo. Verdaderísimo, lo mejor es consumir frutas y verduras de temporada y de hecho la recomendación es por lo menos dos frutas y tres verduras al día o al revés, tres frutas y dos verduras al día, es la receta rápida. Doctora, ¿es mito o realidad, doctora Villegas, que un ayuno intermitente controlado fortalece el sistema inmunológico en tan solo tres días? Falso. ¿Es cierto o falso que plantas como la equinacea, el astrágalo, el saúco, la rosa canina y la artemisa, en sus formas concentradas, obviamente, y correctas, aumentan las defensas inmunes así, en pocas semanas? No está demostrado tampoco. Se pueden utilizar, pero no está demostrado que en poco tiempo puedan cambiar el sistema inmunológico. Con esta respuesta, doctora, le propongo irnos a una pequeña pausa. Ya regresamos con más de Descifrando el coronavirus. ¡Gracias! 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 Estamos de vuelta. Nuestro programa hoy es con la doctora Isabel Villegas, quien es una infectóloga, ya lo decíamos, del primer nivel porque ha estado desde el inicio de la pandemia hasta estos momentos en la primera línea de atención a todas las personas que han padecido de esta enfermedad tan amenazante y que nos apareció de repente en nuestras vidas. ¿La COVID-19 afecta por igual a bebés, niños y adultos? Ya hemos visto que no, no se sabía mucho de la enfermedad. Es falso. Así que sabemos que afecta más a los adultos mayores, definitivamente a las personas con comorbilidades. Sabemos que las embarazadas son también un grupo de alto riesgo para contraerla y a los niños los ha afectado en menor proporción. Doctora, ¿usted ya se ha contagiado? Sí, verdadero. ¿Verdadero? Verdadero y no solo una vez, sino dos veces. Dos veces he tenido COVID-19. ¿Es más de lo normal, pues, digamos? Claro, de hecho, mi primera infección fue, bueno, atendiendo pacientes, por supuesto, a principios de la pandemia y después a mediados durante la segunda ola. Pero de esta enfermedad, como saben, hemos ido aprendiendo todo este año. Entonces, primero creíamos que después de tener una infección ya no íbamos a contagiarnos de COVID, ahora sabemos que hay reinfecciones por el virus. Más que comprobadísimo. ¿Usted es el ejemplo? Una la he vivido en carne propia y, bueno, hemos visto en muchos pacientes que esto sucede porque también la inmunidad que se puede estar generando con este virus puede no ser tan permanente. ¿Cómo usted calificaría esta enfermedad? Bueno, en el grado que usted la vivió, que fue el moderado, tengo entendido. Afortunadamente, pude... Ganar la batalla. Sobrepasar la enfermedad, sí, sin complicaciones, ¿no? Desafortunadamente, bueno, pues, uno ve a compañeros que no les ha ido tan bien, a quienes no les ha ido tan bien. Hemos perdido también compañeros, ¿no? Trabajadores de la salud, muchos y, bueno, familiares. Y esto ha sido difícil para todos, pero yo estoy aquí para tratar de seguir aportando en lo que se pueda, tanto en la atención como en el aporte que podamos hacer en cuanto a prevención y, bueno, ahora que vemos un poco la luz, ya que las vacunas de COVID se están liberando. Volviendo a nuestro esquema de verdadero o falso, le quiero preguntar, usar cubrebocas, ¿puede causar intoxicación por dióxido de carbono? No, bien utilizado un cubrebocas en los momentos en los que debe utilizarse, es decir, no tenemos que tenerlo 24 horas al día, pero sí hay que saber utilizarlo, no nos va a intoxicar. ¿Es malo respirar por la boca si estamos con el cubrebocas colocado? Sí, es verdadero, hay que respirar por nariz y boca si tenemos el cubrebocas colocado. Inspirar por la nariz y expirar por la boca como es normal con el cubrebocas. Correcto. ¿Se puede besar a alguien si tenemos puesto cubrebocas? No, es muy peligroso, estamos hablando de alto riesgo, porque justamente el cubrebocas es la barrera que hace que el virus no penetre a nuestras vías respiratorias. Si nosotros juntamos dos cubrebocas que pueden estar sucios, contaminados, pues aumentamos el riesgo de contagiarnos. ¿Es posible contagiarse en una alberca si por casualidad uno está en contacto con una persona que tiene el virus? O por ejemplo, si estás tomando clases de natación y el maestro, aunque tenga puesta una careta, como se hace aquí en México, pues tiene el virus, ¿te puede contagiar así? Sí, es probable. En todos lados es probable contraerlo. Es decir, el cloro de la alberca puede matar al virus, pero si nosotros no tenemos distancia entre alumnos, por ejemplo, o con el maestro y él no tiene una barrera y nosotros no tenemos una barrera también que impida que el virus pueda ingresar a vías respiratorias, es probable. Entre las secuelas que deja la COVID-19, ¿se encuentra la caída y el oscurecimiento de los dientes? Sí, estamos aprendiendo cada vez más también sobre lo que son las secuelas y lo que incluso ahora se llama síndrome post-COVID. Y sí, hay muchas afecciones, sobre todo a nivel pulmonar, pero también a nivel cardíaco, también a nivel renal e incluso a nivel mental. Poder contener la respiración 10 segundos o más, sin toser o sin sentir molestias, ¿eso significa que no tengo la COVID-19? No, es falso. ¿Realmente alguien se ha contagiado por tocar la manija de una puerta, la superficie de una mesa, o las monedas, los billetes que circulan de mano en mano en la calle? Sí, mucha gente no sabe de dónde se contagió y comenta que nunca estuvo con alguien enfermo, que tiene mucha precaución, pero si alguien enfermo ha estornudado, ha hablado, generado gotitas de flux que llevan al virus y de manera inmediata o pronta, uno toca estas superficies, estas superficies se convierten en lo que nosotros llamamos un fomite, es decir, capaz de llevar el virus y con mi mano, la práctica peligrosa es llevarla a mis vías respiratorias, a los ojos, a la nariz o a boca. Por eso siempre recomiendan, doctora, lavarse con mucha frecuencia las manos, porque a veces uno toca las cosas y después toca ojos, nariz y boca de manera... Correcto, estábamos acostumbrados a hacerlo sin higienizar nuestras manos todo el tiempo y ahora más que nunca tenemos que hacerlo. Doctora, acercarse a una persona que acaba de fallecer y tuvo COVID, ¿es contagioso, es una fuente de contagio segura? Sí. ¿Qué tanto? De muy alto riesgo. Muy alto riesgo, sí. Por eso es que no permiten que los familiares se acerquen a despedirse, ¿no? Así es, una persona que ha fallecido por COVID es probablemente porque ha tenido una carga viral muy alta, porque la respuesta inflamatoria ha sido muy severa y puede seguir generando aerosoles de cierta manera, todos los tejidos pueden incluso contener virus que puede aún contagiar después de fallecido. Cuando una persona fallece, los familiares deben destruir todo lo de esa persona, digamos ropa, utensilios con los que comía, limpiar su habitación, ¿qué se debe hacer? Pueden destruir o se puede lavar. Como ya sabemos, el virus se destruye lavando con agua caliente, lavando con cloro, lavando limpiando con cloro o con cualquier otro de los desinfectantes comerciales que conocemos. ¿El hipoclorito de cloro no está recomendado o sí para ingerirlo? No, ingerirlo no, definitivamente. Esa es una información falsa. Doctora, veamos este caso. Si usted va a un restaurante, usted no sabe quién le prepara los alimentos, o a una fonda, a una cafetería, el que le prepara el café, pero ¿qué tal que quien se lo esté preparando no use cubrebocas y tenga COVID? ¿Qué pasa? ¿Se contagia directamente o al calentar los alimentos no hay contagio? Nadie enfermo debería estar preparando alimentos. Pero hay muchos asintomáticos. Eso es muy relevante. Puede ser alguien asintomático y ¿qué es lo que puede ayudar a disminuir el contagio? El uso adecuado del cubrebocas, pero es frecuente que veamos a personas utilizando solamente el cubrebocas, tapando la boca y no tapando la nariz, en donde a través de esas secreciones respiratorias el virus puede llegar, por supuesto, a la comida y podemos ingerirla y contagiarnos. Eso es totalmente real. Alimentos cocinados o a muy altas temperaturas, sí puede ser que ya no conserven el virus, pero sí los fríos o sí aquellos que nos preparan y nos entraran directamente en la mesa o que el virus vaya en los utensilios que nos están en la mesa. ¿Cuál es la recomendación? Uno, que las personas enfermas no preparen alimentos. Dos, que quien prepare alimentos sea extremadamente cuidadoso con las medidas preventivas, que son el lavado de manos, la limpieza de superficies y la utilización de un cubrebocas de manera adecuada. No tocarlo con la mano, retirarlo adecuadamente, siempre bien supervisado. Estamos entrando justamente en la última parte de nuestro programa y me gustaría que nos enfocáramos en el tema de la transmisión del SARS-CoV-2 y ahí va la primera pregunta. ¿Sigue siendo válido el no llevar el bigote, barba o incluso corbata? Ahora, sigue siendo válido. Los accesorios, la corbata, el bigote, el cabello, todo puede traducirse en lo que llamamos un fomite, un objeto inanimado capaz de trasladar o en el que es capaz de mantenerse el virus y con ello transmitirlo de alguna manera y sobre todo a aquellos que están cerca de nuestras vías respiratorias. Gravísimo. Doctora, ¿y es posible transmitir el virus a través del humo, del cigarro o de vapeadores? ¿Verdadero o falso? Falso. Otra pregunta, ¿el virus permanece más tiempo en lugares húmedos? ¿Verdadero o falso? Sí, verdadero. ¿Me puedo contagiar de COVID-19 vía sexo oral? Es una preocupación de muchos. Definitivamente, doctora. ¿Cuál es la respuesta? A ver, en las secreciones vaginales y en el semen se ha encontrado virus, se ha hallado el virus, pero hasta ahora no se sabe que sea un virus viable ni que sea un mecanismo de transmisión definitivamente. Entonces, no hay problemas con el sexo oral y el virus. Doctora, ¿está científicamente probado que tras 14 días de cursar la enfermedad de COVID-19 de forma leve o moderada, el paciente ya no contagia? Hasta ahora la evidencia lo que nos ha estado diciendo es que entre 10 y 14 días la mayor parte de la población que ha tenido un COVID leve o moderado, lo cual pudiera estar asociado a una carga viral leve probablemente, pero también a una buena respuesta inmunológica del huésped, bueno, pueda ya estar en la fase de eliminación y no ser contagioso. Sin embargo, también hay reportes de persistencia del virus, incluso en casos leves o en casos moderados, por lo que nosotros siempre recomendamos no disminuir las medidas preventivas estando frente a alguien que ha tenido COVID, que es lo mismo que desconocer el estatus de alguien ante COVID. No sabemos si hay transmisión con una persona asintomática o con una persona que está en post-COVID, porque depende de la conjunción de muchos factores. ¿Qué tan seguro es que me contagie de COVID-19 si yo trayendo cubrebocas me encuentro frente a una persona que no trae cubrebocas, pero que sí tiene la COVID-19? Bueno, disminuye mucho la posibilidad si yo tengo un cubrebocas, pero disminuye mucho más si ambos tenemos cubrebocas. Doctor, ahora quiero hablar de las vacunas. Es nuestro último tema en el programa de hoy. ¿La vacuna puede interferir en la fertilidad tanto de hombres como mujeres? No se sabe todavía, no está demostrado como un evento asociado a la vacunación. ¿Las vacunas en general provocan autismo? No, no provocan autismo. ¿La inmunidad natural es mejor que la inmunidad adquirida a través de la vacuna contra la COVID-19? Son diferentes mecanismos de inmunidad. La inmunidad natural hemos visto que no es la misma en todas las personas y que no tiene la misma duración en todas las personas y es específicamente o la podemos encontrar sobre una de las proteínas del virus, pero la que encontramos o la que adquirimos a través de una vacuna es con otra proteína del virus, así que no podemos decir que sea mejor o peor. Lo bueno es tener inmunidad contra el virus, pero no sabemos qué tanta pudimos haber generado con una infección y sí sabemos que podemos generar inmunidad con una vacuna. ¿Hace daño hacer ejercicio después de vacunarse? Lo mejor es reposar porque estas vacunas todavía tienen un poquito de efectos en las primeras 24, 48 horas, entonces hay que reposar y observar que no tengamos algún evento asociado a la vacunación. ¿Hay que vacunarse la primera y la segunda o la tercera vez con la misma vacuna? Apenas se están haciendo estudios de esta combinación que pudiéramos hacer entre la primera dosis de una y la segunda de otra. Y bueno, como sabemos también tienen diferentes mecanismos de actuación las vacunas, así que empezaremos a tener datos seguramente de si podemos utilizar las vacunas que tienen el mecanismo de RNA o las que utilizan un vector viral como el adenovirus de manera intercambiable. Todavía no lo sabemos, pero pronto lo podemos saber. Si te da la COVID-19, una o dos veces, que son casos excepcionales, bueno, como el suyo. Si te da esta enfermedad, ¿cuántos días tienes que esperar para poderte poner la primera dosis de determinada vacuna? Recomendamos que hayan estado un mes sin síntomas, independientemente de cuándo inició. Doctora, la vacunación avanza en muchos países, no en todos, lamentablemente, pero mientras esto ocurre, muchas personas se preguntan cuánto puede cambiar su vida con esta inmunización que está en marcha. Más importante que el hecho de que cambie mi vida es que voy a cambiar la vida de todos. La vacuna es por protegerme a mí de una infección grave, pero al tiempo de colocarme una vacuna estoy protegiendo a la humanidad, estoy protegiendo a mis seres queridos, estoy protegiendo a mi familia y eso es lo que tenemos que tener en mente, sobre todo las personas que todavía tienen temor de colocarse una vacuna o de administrarse una vacuna. El bien común, el bien mayor es en lo que tenemos que pensar. Es la mejor manera en la que vamos a poder poco a poco ir transformando y modificando nuestras vidas un poco más parecido a lo que eran antes. Doctora, finalmente para concluir este programa me gustaría que usted nos hiciera una recomendación final. ¿Qué nos recomienda al día de hoy para que cada uno de nosotros hagamos, para evitar contagiarnos o evitar cruzar la enfermedad de manera grave? Esto no ha terminado y no lo digo por ser fatalista. Sabemos que las pandemias terminan, sabemos que esto se va a modificar y lo que tenemos que hacer es adaptarnos a vivir con ella. Sobrevive el que mejor se adapta. Entonces, si hay que adaptarnos a utilizar un cubrebocas, a lavarnos las manos, a limpiar superficies durante un año más, tenemos que seguirlo haciendo. Y si es durante un tiempo más, pues hagámoslo durante un tiempo más. Tomemos todas las medidas que sabemos que son preventivas. Me quedo con esta recomendación, doctora. Nos ha dado varias. Sobrevive el que mejor se adapta a las nuevas condiciones que nos ha impuesto esta pandemia. Con esto nos despedimos. Nos vemos de hoy en ocho días para seguir descifrando el coronavirus. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!